¡Suscríbete! Amigos, también valen desconocidos Y escogeremos un destino Ya sabes lo que importa es el camino Y ese se hace al caminar Dejar de sobrepesar Quiero coleccionar recuerdos Vivir cada momento Como si fuera el último Y el primero Quiero pisar todas las tierras Atravesar fronteras Quiero perderme en cualquier pueblo Gritarte que te quiero Sentir mi pelo al viento Probar sabores nuevos Quiero equivocarme, abrazarte, cantarte Caerme y levantarme, vivir hasta agotarme Quiero vencer el miedo O fingir que no lo veo Quiero coleccionar recuerdos Vivir cada momento Como si fuera el último Y el primero Quiero pisar todas las tierras Atravesar fronteras Que cuando sea vieja Fuera decir Eh, te acuerdas En lugar de decir Ojalá hubieras Acordarme siempre de lo importante Sembrar sonrisas Sembrar sonrisas por todas partes Vivir sin juzgar Aprender a perdonarme Ir más ligera Sin tanto equipaje Dejar atrás El pasado que me duele Y cuidar a las personas Que me quieren Y respetar mis valores Y a la gente Y ser una mano consecuente Quiero, y quiero, y quiero Comerme el mundo entero Entero, entero Quiero, y quiero, y quiero Hey Quiero, y quiero, y quiero Comerme el mundo entero Entero, entero Oh, oh, oh Oh, oh, oh